Hablabas de que hay que tener cuidado con la estrategia de Vox. Yo quería preguntarle, ¿usted es partidario, por ejemplo, de los cordones sanitarios? Se lo digo porque en los últimos días, en las últimas semanas, ha sido frecuente escuchar hablar a líderes de Unidos Podemos en términos como fascistas o cómplices de los asesinatos de violencias machistas, entrar en el cuerpo a cuerpo, incluso lo acabamos de ver ahora, a usted con Santiago Abascal, asociaciones feministas han pedido incluso la ilegalización de Vox, lo que acaba de contar Iñaki, que ha ocurrido esta tarde de una protesta que han intentado boicotear el acto de Vox. ¿Usted no cree que todo esto en realidad es gasolina para el partido de Santiago Abascal? Bueno, yo creo que no hay que nunca sobreactuar y desde luego nunca incluir la violencia. Los cordones sanitarios dicen más de quien no lo hace que de quien lo hace. De hecho, los cordones sanitarios a la extrema derecha son muy habituales en países con larga tradición democrática como Alemania o Francia. Incluso hoy mismo, o ayer creo recordar, en Suecia se ha hecho un nuevo acuerdo de gobierno para excluir a la extrema derecha. ¿Por qué? Pues porque son países que construyeron su democracia sobre las bases del antifascismo. Es decir, sus democracias habían sido derruidas por el fascismo y las tuvieron que levantar las democracias sobre la base de la lucha antifascista. Pero esa fórmula, sin embargo, no ha impedido que no dejen de ascender en esos países las extremas derechas. Bueno, existen, evidentemente, incluso han crecido en los últimos años. Pero ellos tienen muy claro, porque recuerdan, porque tienen memoria histórica, que este tipo de partidos de extrema derecha al principio parecen normales, pero después pueden acabar en consecuencias fatales, porque ellos lo recuerdan en una memoria colectiva, porque conocen lo que pasó con el fascismo. El fascismo nazi, el nacionalsocialismo, tuvo 12 millones de votos en 1933. Esos 12 millones de votos no eran todos cabezas rapadas. Era gente que tú y yo podríamos considerar normales y porque a lo mejor gente de tu familia o mi familia hubiera votado. Podría ser, son elementos sociológicos, pero después las consecuencias fueron las que conocemos, desastrosas. Ellos lo recuerdan y dicen, por lo tanto, no corramos riesgos, no demos oxígeno a la extrema derecha porque después nunca se sabe. Eso lo aprendieron en esos países de larga historia democrática. En nuestro país, la derecha española, no tiene matriz democrática, porque no hubo una ruptura con el fascismo. Hubo una transición en la que, como decía antes, se conquistaron muchas cosas, pero otras cuantas se decidieron. Pero hablaba más del comportamiento de la derecha con la extrema derecha, hablaba más del comportamiento de la izquierda. Claro, pero nosotros... No sé si han hecho una reflexión interna para ver cómo tiene que ser ese cuerpo a cuerpo que acabamos de ver. No sé si en realidad ustedes están cayendo en el juego de Vox. Es que en realidad, yo pienso que no, pero es que realmente nosotros no tenemos que hablar con Vox. Nosotros tenemos que hablar con nuestra gente. Pero llamarle fascista no es hacerle el juego a Vox. Porque el fascismo es un fenómeno socio-histórico que no se corresponde con lo que estamos viendo hoy en día exactamente. Hay rasgos parecidos, pero no exactamente lo mismo. ¿Puedo llamarle cómplices de los asesinatos machistas, por ejemplo? Yo creo que cualquier exceso discursivo es incorrecto. Porque, sobre todo, despista más que aclara. Pero nosotros no tenemos que hablar ni con Vox ni de Vox. Tenemos que hablar de nuestras propuestas con nuestra gente. Y gente, que me refiero a nuestra, que son nuestros vecinos y familiares, que a lo mejor no nos votan, para intentar convencerle de que nos voten a nosotros. A veces, la misma persona puede votar a la extrema derecha si está pensando en guerras de España contra Cataluña, o puede votar a la izquierda si está pensando en que quiere proteger su puesto de trabajo. Nosotros tenemos que ser capaces de convencer a la gente de que para defender sus condiciones materiales de vida, la felicidad, en un sentido amplio, tiene que votar a la izquierda. Porque la derecha es la que lleva al odio y a esos riesgos que en otros países saben, pero que aquí la derecha, pues mira lo que ha hecho en Andalucía. Si es que PP y Ciudadanos van a gobernar en Andalucía, pues los voto a la extrema derecha. Esto en Francia y en Alemania sería ahora mismo imposible.